¿Cómo estás, Noe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucas. Muy bien. Como vos lo decías, Lucas, en la tercera oportunidad, desde que comenzaron hace poquitos nuevamente la apertura de paritarias de los diferentes gremios, en esta oportunidad comenzaron a cerrar ya las negociaciones de incremento salarial para el 2019. Y son 15 los acuerdos firmados que han aceptado diferentes modalidades, diferentes opciones. Recordemos que se habían propuesto cuatro opciones, en esta oportunidad fueron el gremio de judiciales, tanto del personal del Poder Judicial como de los profesionales del Poder Judicial, que aceptaron la propuesta A, que es un aumento del 23% en cuatro tramos, cada uno de esos tramos en 5,75% a pagarse en abril, julio y octubre del 2019, enero, abril, julio y octubre del 2019, son no acumulables. Además, una suma de una cláusula gatillo que se va a disparar en caso que la inflación supere el 23% y que los gremios puedan optar por el IPC, que es el índice del precio del consumidor, que informa, en este caso, la Dirección de Estadísticas, la DEI, que es el instrumento que mide justamente el índice inflacionario de la provincia de Mendoza. Lo comunicó más temprano Carlos Ordóñez, diciendo que esos son los dos gremios que aceptan una de las propuestas y va cerrando el Ejecutivo Provincial. Juliano Suárez, quien representaba al sector del Ejecutivo Provincial, decía que ya son 15 los sectores que han acordado, diferentes puntos, no todos acuerdan exactamente lo mismo, y queda para el día miércoles que cierren los cinco gremios restantes, que son 20 en total. Muy bien, Noelia, muchas gracias por la información. Que tengas una linda tarde. Hasta luego, Lucas.